Te cuento que esa niña Nunca el corazón, con la capacidad de querer en plural Demor solo dejarme amar Hasta que llego Y ya, la chica de los labios mágicos En la que no puedo dejar de pensar ni un segundo El sabor de su boca me embriago Y ya, la chica de los labios mágicos Porque lo intento no logro apartar de mi mente Que solo con un beso me hechizo Seguro que sí Creo que voy a enloquecer si no la vuelvo a ver Necesito sus besos Disfruta sus labios aunque sea una vez más No creí que algún día me fuera a ocurrir a mí Hasta que llego y ya, la chica de los labios mágicos En la que no puedo dejar de pensar ni un segundo El sabor de su boca me embriago Y ya, la chica de los labios mágicos Por más que lo intento no logro apartar de mi mente Que solo con un beso me hechizo Y ya, la chica de los labios mágicos Ella, la chica de los labios mágicos Ella me hechizo con esa boca tan linda Oye, con esa boca tan bella Ella, la chica de los labios mágicos No he podido olvidar esos labios tan bellos Porque empezaba como nadie se lo imagina Y ya, la chica de los labios mágicos Me provocan por eso Me voy a asegurar esa boca Contra las malas lenguas Contra los malos ojos Contra los malos besos Tus labios me provocan por eso Me voy a asegurar esa boca Oye Te voy a asegurar esa boca Por allá, por Manhattan Te voy a asegurar esa boca 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 ¡Seguro que sí! Agua! Te voy a asegurar esa boca Camina, aloquece. Te voy a asegurar esa boca. Te voy a asegurar esa boca. ¡Hasta! Te voy a asegurar esa boca. Te voy a asegurar esa boca. Ay, pero mira cómo vengo y deja que tu bebé es mi bebé. Te voy a asegurar esa boca. Y tú eras, y tú a ver, y tú eras, qué sabroso. Te voy a asegurar esa boca. Ay, tú eras, qué bonito. ¡Candela! Te cuento que esa boca es un dolor. ¡Candela!